Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quería hablarles sobre la triangulación. Yo hice un video en donde hablé de triangulación. Ah, no, pero era en inglés ese. Yo tengo un canal que está en inglés que se llama Eclectic Allu. Si quieren, suscríbanse ahí para escucharme en inglés. Tengo muchos más videos porque este canal es más nuevo para mí. Pero yo hablé, en este canal no lo dije, en castellano, y es la triangulación. Voy a cubrir todo el tema de la triangulación. Hay una parte que es que con las personas le dicen flying monkeys o monos voladores, le dicen, pero son las personas que envía el narcisista o la personalidad psicopática para atacar a la víctima. Es una tercera persona, triangulación, ¿no? En donde usa esa persona para dañar a la víctima, abusar de la víctima de otra manera, ¿no? Una instancia es cuando tienen toda la campaña de desprestigio, en donde usan a todas esas personas a las que están diciendo cosas malas de la víctima, cosas inventadas, en donde hay una parte de verdad muy chiquita y muchísima, una bola gigante de mentiras porque son muy hábiles para convencer a la gente, muy hábiles para agarrar un poquito de verdad y hacerla con un montón de mentiras de una forma hermosa presentada a los demás para que crean que la víctima es culpable de millones de cosas que, en realidad, es una proyección de él, de todo lo que hizo él, ¿no? Pero más allá de eso, entonces estamos hablando de que la triangulación puede ser de este tipo, con buenos voladores o la campaña de desprestigio. También hay una triangulación que es cuando la víctima todavía está en la relación amorosa, esta personalidad psicopática o narcisista crea situaciones de celos para la víctima, en donde la víctima se siente totalmente disminuida, dependiente, se siente celosa, cuando nunca antes había sido celosa en otras relaciones y de golpe está siendo celosa, entonces genera culpa hacia ella misma. Es una situación que está fabricada por el narcisista o por el psicópata y a veces es real o a veces es ficticio, a veces sí, hay otra persona de verdad y a veces no. Vienen con comentarios de tal persona dice que yo, no sé qué, todo inventado, o uno va, está en la situación y ve unas miradas extrañas o unas cosas raras, entonces empieza, esto pone a la víctima en una situación de que paranoica, celosa, disminuida, dependiente, empieza a funcionar como un espía a las 24 horas del día porque empieza a sospechar y se siente horrible porque nunca fue así, celosa, entonces empieza a decir, pero cómo si yo, y nunca obtiene la confirmación exacta, entonces estás, el psicópata deja un celular por ahí, por ejemplo, entonces a propósito para que uno vea una conversación o una foto, lo mismo puede pasar en Facebook o en cualquier medio de las redes sociales, o sea, se vale un montón de artimañas para generar en la víctima más abuso y en este caso es celos con la triangulación, usando a otra persona, y bueno, la víctima tiene estos sentimientos espantosos y bueno, quiero que sepan que esto está totalmente fabricado por el psicópata, es más abuso para la víctima y esto genera todo, es como un efecto bola de nieve en donde más se hunde la dependencia con el psicópata o la narcisista o la psicópata o la narcisista porque hay varones y mujeres, mayor cantidad de varones actualmente, aunque las mujeres están subiendo, pero en el porcentaje, pero son más los varones en general, pero también hay víctimas varones de todo esto con mujeres psicopáticas o narcisistas encubiertas o narcisistas abiertos, así que sí, esto es muy común, además el tema de la triangulación lo usan mucho las terceras personas para ejercer más abuso en la víctima, es algo totalmente fabricado por el psicópata y la víctima cree que está loca, que es muy celosa, se disminuye más todavía y no es así, la persona es capaz que la víctima es una persona normal que está sufriendo un abuso fabricado, planificado y muy dañino. Bueno, pero quiero que sepan que todo esto tiene solución, hay tratamiento para las víctimas y que se puede salir y es algo que requiere de terapia y de ayuda, sobre todo, es muy interesante que las víctimas tengan un grupo de personas a las cuales puedan acudir, que estén siempre presentes para ellas, sus mejores amigas, amigos, que sepan que esas bien casi hermanas a las cuales pueden acudir y llamar en cuanto dudan, confirmar cosas, familiares también, que sean muy cercanos y que entiendan la situación y si no la entienden que al menos la escuchen y bueno, y además la ayuda terapéutica es fundamental para pasar todos los problemas que vamos a ir viendo a lo largo de estos videos que pueden surgir. Bueno, muchas gracias por estar acá, por dar like a los videos y por compartirlos y todo eso y por suscribirse. Bueno, un beso. Chao.